El Museo Nacional de Costa Rica ofrecerá una serie de actividades para celebrar los nueve años de la declaratoria como patrimonio mundial de cuatro sitios con esferas de piedra ubicados en el Cantón de Osa. Fue el 23 de junio de 2014 cuando la UNESCO declaró cuatro sitios con esferas de piedra del Diquis como patrimonio de la humanidad por su valor universal y excepcional. Para recordar, informar y reflexionar acerca del equilibrio de las relaciones entre los seres humanos y su entorno. Para ello, el museo ofrecerá el Festival del Patrimonio Mundial el 25 de junio en su sede en el antiguo cuartel Bellavista en San José. La oferta incluye espectáculos artísticos, venta de artesanías, comidas y puesto informativo a cargo del SINAC Minay. Este próximo domingo 25 de junio, en el marco de la celebración del Festival del Patrimonio en el Museo Nacional, aquí en la sede Bellavista, vamos a tener variadas actividades, títeres, vamos a tener también la presentación de la banda de conciertos de San José y por último vamos a tener un espectáculo de artes integradas denominado Bajo del Mar. Vamos a tener artesanías, comidas, actividades para todas las familias. Ojalá que nos puedan acompañar, entrada gratuita. También habrá la exhibición Memoria Brunca Cabru Rock por Uca Rey Curré, que se trata de una muestra fotográfica documental del fotógrafo José Díaz, que se inaugura el viernes 23 de junio a las 6 de la tarde. El juego Los Diablitos es una tradición ancestral de los pueblos originarios, localidades ubicadas en Buenos Aires como son Rey Curré y Boruca y fue declarada el 14 de diciembre de 2017 como patrimonio cultural inmaterial de dichas comunidades. Memoria Brunca en Boruca y Rey Curré es una exposición de fotografía documental que vengo realizando en estas dos comunidades desde hace 20 años sobre el juego Los Diablitos. La muestra está compuesta por 26 fotografías en mediano y pequeño formato y algunos de los objetos utilizados por los personajes principales de este juego y también algunas de las máscaras que he conseguido a través de los años. Cabe indicar que Costa Rica cuenta con cuatro monumentos arqueológicos Patrimonio Mundial, Finca 6, Batambal, Grijalva 2 y El Silencio, todos ubicados en el Cantón de Osa en el Pacífico Sur. Cada uno de ellos tiene vestigios de antiguas sociedades precolombinas que los hacen únicos y excepcionales en el mundo. Por eso es que la UNESCO les dio esta categoría de Patrimonio de la Humanidad. De estos cuatro monumentos, Finca 6, ubicado en Palmar de Osa, está abierto al público. Cuenta que un museo es sitio con exposiciones permanentes y temporales. El visitante puede adentrarse en el monumento para ver los alineamientos de esferas en su sitio original, montículos y un sitio con esferas que no están en contexto, es decir, en su sitio original. Fue el 23 de junio de 2014 que la UNESCO hizo esta declaratoria. El plan de manejo, la investigación y la divulgación científica educativa que ha llevado a cabo el museo han sido los pilares para conservar el prestigio de este patrimonio mundial.